La pandemia en Leganés se sufrió especialmente en las residencias de mayores. El Ayuntamiento de Leganés, a través de su policía local, durante todos esos días, recabó información de la situación de las residencias de nuestra ciudad y ante la situación dramática que se vivía en las residencias, solicitamos la medicalización urgente a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque la Comunidad de Madrid no hacía caso. El caso es que se emitió un auto estableciendo medidas cautelarísimas obligando a la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias. Las residencias nunca se medicalizaron y siguió habiendo decenas de fallecidos en nuestras residencias, decenas y decenas, hasta llegar a alrededor de 300 personas que fallecieron en las residencias de mayores. Nosotros continuamos el proceso judicial buscando la verdad, buscando también qué falló en todos los protocolos y qué se podía haber mejorado y hoy estamos en el Tribunal Supremo, en donde presentamos un proceso para continuar esos procesos judiciales en este Tribunal Supremo y falta que el Ayuntamiento de Leganés formalice esa demanda en el Tribunal Supremo. Lo ha admitido el Tribunal Supremo, pero falta que el Ayuntamiento de Leganés, ahora gobernado por el Partido Popular, formalice esa demanda para que continúe el proceso judicial en el Supremo. Pero ahora gobierna el Partido Popular en Leganés y un Partido Popular que no tiene ningún interés en saber cuál fue la verdad durante esos meses saciagos en Leganés, que quiere echar tierra encima del pasado y hay un montón de familias que viven todavía con dolor esa situación y que quieren saber si se podía haber hecho algo más y también intentar mejorar todos los procedimientos para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Si no somos capaces de analizar qué pasó y qué se pudo mejorar, difícilmente seremos capaces de buscar soluciones en el caso de que algo parecido vuelva a ocurrir en los próximos años. Bueno, es una auténtica vergüenza la situación de los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid, el maltrato que han recibido desde el primer minuto por parte de la presidenta Ayuso, que ni siquiera se ha querido reunir con ellos, que no ha pedido disculpas por el trato recibido y que desde luego ha hecho todo lo posible por no esclarecer lo sucedido en los centros residenciales durante el primer periodo de la pandemia. Hace poco, en últimos plenos, aprobamos conjuntamente, incluso uno de los socios de gobierno, ULEJ, aprobó una moción para que el recurso de casación siguiera adelante, tal y como había propuesto el Partido Socialista en la legislatura pasada. Nosotros entendemos que eso no es una decisión, como alega el Partido Popular, de la asesoría jurídica, sino que es una decisión eminentemente política y que va a demostrar, si no sigue adelante con ello, las formas en las que quiere gobernar esta ciudad. Se han acabado ya los 100 días y el gobierno tiene que demostrar con este tipo de cosas si está del lado de quien está, es decir, de la ciudadanía del ganés, o está del lado partidista del Partido Popular y del gobierno de la señora Ayuso. Por lo tanto, ese recurso de casación entendemos que tiene que salir por dos cuestiones, porque es de justicia para las familias y porque además, en este pleno que tenemos aquí detrás, que es el reflejo de la voluntad popular del ganés, ha aprobado que eso sí adelante. Por lo tanto, no hay justificación para estancarlo. Y estoy aquí con compañeras y compañeros de URL y de Verdad y Justicia para exigir al alcalde del ganés que formalice el recurso de casación presentado por el anterior gobierno que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite. Creemos que es fundamental que el Tribunal Supremo se pronuncie y se cree jurisprudencia para futuras posibles pandemias o situaciones de crisis como la que hemos vivido en 2020. Sería muy bueno que se supiera cómo actuar y no se dieran situaciones como las que se dieron en 2020, en la cual fallecieron lamentablemente hasta más de 7.291 personas sin asistencia sanitaria en las residencias. Esto sería una situación muy grave porque cuando hay dudas, por una parte, y cuando por la otra están tan convencidos como la Comunidad de Madrid y el Partido Popular de que han gestionado tan bien las residencias durante la pandemia, lo lógico es que permitieran a los tribunales que fueran los que finalmente se pronunciaran. Si tan convencidos están, no entendemos dónde está el miedo a formalizar ese recurso de casación y que sea definitivamente el Tribunal Supremo quien se pronuncie al respecto. Por lo tanto, creemos que es gravísimo, desde el Partido Socialista consideramos que es gravísimo que no se formalice, que se está coartando de alguna manera los derechos de las víctimas y de sus familiares a conocer esa verdad judicial y nosotros vamos a seguir insistiendo hasta el día 13 de octubre, día en el que finaliza ese plazo para la formalización del recurso, a este Gobierno Municipal de Derechas a que lo haga. Porque si no, no solo el Partido Popular, sino también ULEJ, demostrará que no está del lado de sus vecinos y vecinas, que no está del lado de las víctimas, que no está del lado de sus familiares, que estará del lado del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.